Queridos amigos, en esta oportunidad sí, estamos recorriendo el balneario de Máncora, las playas de Máncora. El día nos ha tocado un poco ondulado, pero bueno, acá tenemos una vista de los balnearios. Esta zona es la que hemos estado ayer de noche, ahora estamos de día. Los amigos Morza y Lito disfrutando de las cálidas aguas del Pacífico Sur, estas costas peruanas, donde el viento cálido y las aguas cálidas hacen que todo se vuelva cálido. El Lito trajo la piedra a la playa. El verdilero, el verdilero. Así que acá estamos, esta zona es de piedra, no se puede meter. Y bueno, nada. Tranquilo, está todo atrás. Hemos visto una especie de pez, un pez pequeño, al lado del tamaño de un pie, pero es un pez al fin. Y bueno, nos ha tocado un día anulado, pero bueno, mañana si no quiere vamos a pescar, vamos a capturar el Marvin. Así que acá estamos.